Sí me gustaría que hubiera más mujeres operadoras, precisamente para que haya el cambio con los hombres que todavía nos ven como que el sexo débil. Mi papá siempre ha sido operador de autobús, mis hermanos también, entonces por medio de ellos fue que me fue llamando la atención. Hay en ocasiones gente que se baja muy agradecida porque la llevaste con bien a su destino, entonces se bajan, te agradecen y pues eso es lo gratificante para uno. Estoy en la ruta 46, que es de Santa Catarina, Central de Abasto. Comienzo a las 4 de la mañana. Sí hay mucha gente ya esperando las unidades. Cuando ya me subo a mi camión y lo comienzo a echar a andar, a revisar, y cuando llego al cierre de circuito, que la gente comienza a abordarlo, me siento muy satisfecha, me siento contenta. Me hace sentir útil yo como persona y ayudar a los demás, porque pues es una responsabilidad cuántas personas son las que transportamos al día. Entonces ya estando manejando en el volante, pues la verdad me satisface mucho, me gusta mucho mi trabajo. Para nosotros como mujeres también tenemos muchos riesgos que luego no nos favorecen, como los coches, o sea, el transporte público, que te ve que eres mujer, pues te trata de obstaculizar tu trabajo, ¿no? Se te mete, te dicen cosas, porque pues aunque querramos todavía el machismo sigue existiendo. Entonces pues uno sí tiene que tratar de tener un poco de paciencia y pues sí aprender a lidiar con eso. Es que lo intenten, que nunca piensen en tener miedo o que no lo van a poder lograr, porque esta cuestión es de dejar un poquito el miedo y tratar de enfrentar las cosas con mucho valor, porque todo se puede, o sea, si yo puedo manejar, otra también puede, todas tenemos las mismas capacidades. Lo único que tenemos que tener es un poquito de seguridad de nosotras mismas. Entonces pues sí, sí me gustaría que más mujeres nos uniéramos para poder sacar el transporte público adelante.